Hola chicas y chicos, hoy les tengo a la preciosa Kasey Kises, ella es una chica trans, actriz y modelo. Kasey nació el 23 de septiembre del año 1989, en la ciudad de Hollywood, que se encuentra en el condado de Broward, Florida. Inicio su estupenda carrera en la industria como Camphill, con el sobrenombre de Kasey Haas. Ella se mantuvo en este negocio durante cuatro años, creando contenido increíble y a la vez una gran cantidad de seguidores y fanáticos de todo el mundo. Su belleza logró cautivar a muchísimas personas. Kasey debutó como actriz en el cine para adultos en el año 2016, a los 27 años de edad. Su primera escena fue con la también actriz Transcore del Río para el estudio Two Girls. Juntas ya habían hecho trabajos como Camphill, pero esta fue la primera vez en la pantalla grande para ambas. A pesar de los nervios y miedos les fue increíble. En enero del año 2021 Kasey ganó el premio Swiss a la artista trans del año. También logró ganarlo en 2022. En 2022 también se conseguía alzar con su primer premio AVN a la artista trans del año. Estos reconocimientos la han posicionado en lo más alto de la industria. Por el momento ha rodado más de 330 estupendas películas hasta la actualidad. Ella tiene una altura de un metro y 85 centímetros y su peso es de 66 kilogramos. Kasey es fanática de las motocicletas y automóviles. Le encanta ir de viaje a lugares naturales y salvajes. Ella ama la naturaleza. Muchísimas gracias por ver. Por favor si les gustó no olviden darle me gusta y suscribirse. Eso sería fantástico. Gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!